Simdo, Mendieta, él había iniciado la jugada, escapando de dos en la mitad de la cancha. La acción transcurrió después por la derecha, vino solo Recalde, lo vio Ove que el gran pelotazo. Recalde cruzó bien y quién estaba para definir, Gumer Simdo, ya estaba pisando casi el área chica. Qué bien tocó de zurda y a los 18 minutos, cuando el dominio era pleno de Nacional, Rubio Ñu golpea primero y gana por 1 a 0. A esto vino Rubio Ñu, a esperar el espacio vacío para hacer daño. Hablábamos de las imprecisiones de Recalde en un par de pelotas que intentó meter al área. En esta, un ejemplo de cómo contragolpear. Ove que el cambio de frente fantástico para Recalde.